Somos víctimas eternas de los hombres, esa es la verdad, se nos engaña siempre, se nos miente, se nos maltrate en las más diversas formas. Uno sale, una sale de viaje y al volver a su hogar puede tener muy desagradables sorpresas. Puede ocurrir, por ejemplo, esto. Mi vida, ya llegaste. ¿Sí? ¿Te sorprende? Hace una semana te esperaba, he estado muy enfermo. ¿Por qué tardaste tanto? No trates de cambiarme el tema, dime quién es la mujer que tienes aquí. La vi cruzar de... ¿cuánto? La vi cruzar desparramando lujuria por los foros. Cruzó de la sala a la cocina cuando me dio. Ah, es la rueda doméstica que nos consiguieron. ¿Doméstica, no? ¿Y pretendes que te crean? Pero si tiene más de 70 años. A ti siempre te han gustado las mujeres mayores. Además, estoy oyendo que acá... ¡Esto me faltaba! ¡Otra! Una mujer vestida de blanco, aficionada a las drogas. Estaba preparando una jeringa. Pero si es la enfermera. Todos los vicios en esta casa, todos. Miren nada más qué cara tienes. Se te nota que has hecho mientras no estuve. Pero te estoy diciendo que tuve tifoidea. Tengo todavía. Te doy una semana de plazo para que te deshagas de tus concubinas y regreses a la vida normal. Si yo vuelvo y tú sigues con esta vida, será el fin de todo. Pero, ¿a dónde vas? Me regreso a Cancún, por fortuna. Mis amigos no se han ido. Pero, te juro que soy inocente.